Gracias. Buenas tardes, Susana. Sí, como siempre digo, desde el resultado fue malo el partido con Always Ready, ¿verdad? Pero nosotros apenas terminado el partido y en los siguientes análisis veíamos que habíamos estado cerca y que nos descuidamos en el primer gol de ellos, terminando el primer tiempo ya en descuentos, pero después en los números, tanto de ataques, de posesión, habíamos emparejado mucho el partido con ellos, tuvimos un par de chances incluso, cosa que los rivales anteriores y posteriores no pudieron, o sea, nosotros ya ahí en ese partido y le hicimos el comentario a los jugadores que podíamos, sabíamos que lamentablemente otra vez nos habíamos puesto en desventaja y no habíamos podido lograr un buen resultado. El crecimiento, sí, el equipo ha crecido, sin ninguna duda, el tiempo ha ayudado, y tengo que ser sincero, no solo el tiempo de poder trabajar, sino el tiempo de descanso, el haber quedado fuera de la competencia entre los ocho, que nos dolió muchísimo, sí, porque la peleamos hasta el último día, nos dio un descanso, lo que nos permitió competir mejor. Y hay que decirlo también, ¿verdad? Porque no solo vamos a decir que estamos cansados cuando perdemos y no decimos que estamos descansados cuando ganamos. Creo que tuvimos una pequeña ventaja con otros equipos e incluso con los rivales, que pudimos aprovechar eso. Se hizo una planificación muy seria, muy también sujeta a que los jugadores se brindaron y se fueron 13 días casi fuera del país y sin ver a su familia, y nos concentramos en traer dos buenos resultados. O sea, se sumaron varias cosas que tienen más que ver con los jugadores y con su esfuerzo, ¿verdad? Profe, buenas tardes. Santiago Ramírez de Telemedellín. Profe, usted en la rueda de prensa en Argentina insistió varias veces en que era penal y pues debido a esa decisión arbitral, a ese fallo arbitral, pues ahora Medellín está obligado a ganar el próximo miércoles. La pregunta es, ¿ese partido cómo se va a encarar? ¿Cómo sería la planificación inicial? ¿Salir a buscar desde el vamos o saber que hay 90, 90 y tantos minutos para intentar conseguir esa victoria? Sí. Sea lo que sea que diga, inmediatamente después de los partidos casi siempre me arrepiento. Creo que las cosas que un técnico dice o analiza inmediatamente saliendo de una cancha, tanto en la algarabía del triunfo o de la tristeza o de la bronca, la ira, hace que como bien se ha estudiado, la inteligencia baje y la emoción suba. Entonces quiero decir también que muchos de los análisis que hago enseguida del partido seguramente no son los más acertados, las palabras no, pero sí son lo que siento, ¿verdad? Igual en ese sentido yo creo que hubo penal. Pero no lo voy a extender más de ahí y por eso quería aclarar que queda ahí. No podemos pensar que no estamos clasificados por ese. Hoy haciendo un análisis más serio, nosotros tenemos que ganar acá de local. Debemos jugar para ganar, que es lo primero. Debemos competir bien con un equipo que yo advierto a muchos juega bien, tiene muy buenos jugadores y que tanto en el campeonato local como en el internacional viene sin perder. Entonces es un rival que tenemos que respetar desde ese punto de vista, de los resultados que ha conseguido, desde los buenos desempeños que tiene individuales y colectivos. Pero como tú dijiste al final, nosotros debemos pensar más que nada nosotros mismos y llevar el partido a un límite de juego, de estrés que nos permita ganar los tres puntos porque es lo único que añoramos y que soñamos. Profe, buenas tardes. Mauricio Gudelo de WinSport, aquí a su derecha. Qué rico volver a estar acá y en este espacio que hace rato no compartíamos con los colegas y con ustedes. Profe, cuando uno habla de Always Ready, por lo general se circunscribe al tema de la altura, al tema de esos partidos que son tan complicados, allá donde ustedes compitieron, al final no lograron vencer. Pero del Always Ready, entre comillas, más mortal, ese que juega por fuera de su escenario, que viene a empatar en Perú, ¿usted qué análisis tiene? Teniendo en cuenta, obviamente, la comodidad de ellos de saberse que con el empate van a ganar el grupo. Sí, lo que decía en la pregunta anterior, no solo se ha hecho fuerte de local, empató en el momento en que Defensa y Justicia incluso estaba comenzando esta competencia, o sea que hasta más mérito que nosotros, que tomamos a Defensa y Justicia en un momento crítico, empató en Argentina. E hizo un muy buen partido después de ver el análisis y todo. Y empató el otro día en Perú, pero pudo ganar, pero pudo ganar también. Yo siempre respeto a los rivales y le voy a sumar un aditivo a eso de que es un muy buen equipo, que lo viene haciendo muy bien desde los resultados, que es el cuerpo técnico, ¿verdad? Es colombiano y es una persona que conoce mucho el medio y que sabe, nos conoce bien, que sabe competir seguramente en el Atanasio anteriormente. Todo eso es respetable y llega hasta lo que vuelvo a decir, pero nosotros tenemos que ganar. Nosotros tenemos que plantear un partido para ganar. Ganar no quiere decir que... Porque tampoco se gana porque vos te pongas en cancha contraria y lo ataques todo el partido. Ganar tiene muchos aditamientos, tiene muchas recetas y diferentes. Nosotros conocemos una que nos ha dado resultado de local, que es ir arriba de ellos, tratar de ser los que controlemos el juego a través de la pelota, que podamos tener más ataques que ellos, que podamos rematar más veces que ellos, que los pongamos en el estrés de defendernos en diferentes posiciones, carriles y número. Pero todo eso intentaremos hacer y contando fundamentalmente con la ayuda de nuestra gente, que seguramente va a venir y nos va a alentar como siempre. Buenas tardes, profe. Le habla Tomás Ramírez para Plataea Deportiva. Profe, le quiero preguntar, a falta de un partido contra Álvaro Reddy y ya siendo como una valoración del semestre, usted siente que clasificando octavos de su americana Medellín salva el semestre. Muchas gracias. Seguimos en una competencia que ha sido esquiva para Medellín y para los equipos colombianos en los últimos años. Eso es uno de los objetivos que nos planteamos y bueno, diría que cumpliríamos con el objetivo clasificar ese. El otro objetivo que ya pasó y que no podemos hacer nada por ello es que fracasamos en él, no pudimos clasificar entre los ocho. Después viene el análisis, como lo dije el día que quedamos fuera por diferencia de gol, en Envigado que ganamos, y que lo dije en ese momento, después veremos si esto nos ayuda en la Sudamericana o si nos perjudica. Salvar el semestre es una palabra que yo creo que tiene que tener otro tipo de análisis. Desde el resultado, desde el rápido resultado que está bien que ustedes hagan porque no se tienen por qué detener muchas otras cosas, seguramente algunos dirán que sí, otros que no. En mi caso como técnico, como gestor de un plantel, yo creo que lo hemos hecho bien. Yo creo que el tiempo dirá si lo hicimos mejor incluso, ¿verdad? Nosotros tenemos un plantel que para mi gusto, con todos los que se fueron y todos los que llegaron, nos estamos consolidando hacia un futuro muy bueno de competencia, siempre hablo de la competencia, ¿verdad? De poder pelear por las cosas importantes. Tenemos un promedio de edad muy bueno. Creo que tenemos jugadores en cada posición que van mejorando, una por el tiempo, porque habían llegado hace poco, otros porque se están consolidando, vienen del semestre pasado, y que el equipo en ese sentido está creciendo hacia donde queremos todos, que es conseguir cosas importantes. Profesor, buenas tardes. Juan Carlos Árez Isábal de Al Rojo y O Radio, de Ondas de la Montaña. Dos preguntas. La primera, lo de caretorta para ustedes en el interno, ¿es un motivo más para dar más en el partido que sigue y lograr el objetivo? ¿O eso internamente ni lo tocan ni lo hablan o lo han mencionado como factor de motivación positiva? Y segundo, lo que todos creemos y queremos es que el Medellín avance en Copa Sudamericana, que gane el partido y que de una vez es instalado en octavos de final para lo que sigue el siguiente semestre. Pero pensando que eso se logre, profe, ¿qué tanta incidencia puede tener usted, profesor, en la conformación del equipo para el otro semestre, sobre todo pensando no solo en los que lleguen, sino en que no ocurra cosas parecidas a lo que ocurrió del semestre pasado para este, donde se fueron demasiados jugadores que tal vez, de pronto, sobre todo al inicio, al Medellín le costó mucho trabajo poder equilibrar lo que hoy tiene por la partida de tantos jugadores. Muchas gracias, profesor. Bien, son dos preguntas y largas. Bien, lo de caretorta, un hincha insigne de la institución y más que nada un ser humano, el cual quienes más lo deben sentir son sus familiares, sus seres queridos. Bueno, el respeto, más que nada nuestro plantel o nuestro vestuario manifestó respeto sobre eso e hicimos el correspondiente recuerdo, ¿verdad? Sería demagógico decir que nos vamos a motivar con... Incluso sería injusto para caretorta. Él nos debió y seguramente nos motivó a todos los planteles que él acompañó, todos los días que vino lloviendo con sol, que le costó pagar una entrada, que esa camiseta que tenía puesta siempre no era seguramente la de moda, pero era la de él, la bandera que portaba. Yo creo que desde ese sentido él ya aportó y nos ayudó, ¿verdad? Sería... Me parece que hacer uso de eso no me parece correcto. Sí el respeto, el respeto por una persona y un hincha tan insigne y reconocido, el cual representa a toda esa gente que normalmente viene de Medellín. Toda esa que... que los más de los días ha perdido que ha ganado. ¿Por qué eso es el hincha del fútbol? Estamos equivocados los que piensen que los hinchas del fútbol son más hinchas porque salen campeón. Porque si fuera así, señores, ya no había fútbol, ya no había hinchas. Serían hinchas del Real Madrid en España, hinchas del Bayern Múnich en Alemania, los demás se hubiesen retirado hace mucho. El hincha es justamente lo que era cara de torta, cara de torta. Hincha, en las buenas, en las malas, enojándose cuando pierde su equipo con sus jugadores y con el técnico, adentrando y gozando un triunfo. Porque eso es el hincha. El hincha quiere competir y quiere salir campeón, pero no deja de ser hincha porque no sale campeón. Eso es una cosa que se ha creado últimamente en una sociedad de que se piensa que hay que ser uno en todo y que el dos ya no sirve. Si pasamos, como digo siempre, a los ámbitos de todos en el mundo, en el universo, entonces tenemos que suicidarnos todos porque uno, hay un solo doctor, hay un solo premio Nobel, hay un solo ganador en las cosas. Pero el mundo sigue porque lo importante de esto justamente es ir otra vez, es levantarte otra vez. Entonces, hice este análisis porque creo que lo merecía justamente una persona para que no hagamos uso de su muerte ahora para recordarlo más o para valorarlo más. No creo que sea correcto. Lo segundo era de... De la incidencia suya. Ah, la incidencia... Sí, sí. Acá hay una realidad que es económica, que algunos la olvidan. O bueno, a ver, es como si yo en el vecino dijera, yo no entiendo por qué el vecino no pone una piscina. Mirá con la casa linda que tiene, ¿por qué no tiene una piscina? Y mirá en el carro que anda, ¿por qué no se compra un mejor carro? Pero claro, yo lo miro de acá porque yo no le tengo que pagar el carro ni tengo que pagar la piscina. El fútbol hoy día es económico, como es todo en este universo. Lamentablemente es así. Ha pasado a ser económico. Y el que tiene más, logra más cosas, o puede asegurarse, como usted dice, no se va a este, no se va a este, no se va a este. Seguramente Guardiola lo puede hacer allá en el City. Si viene a dirigir acá, seguramente no podría ni siquiera decirlo. Todo tiene una contracara. Y la contracara en este caso es que todos los equipos en Sudamérica y fundamentalmente los que estamos en una realidad económica, en la cual nosotros somos somos vendedores de jugadores, somos formadores de jugadores, los ponemos en primera, hacen goles, estamos ahí, vamos a una competencia y ya no lo tenemos. Está jugando en Estudiante de la Plata. Pero no lo podés aguantar por el propio ser humano, por el propio jugador. Si vos le decís, no, te vas a quedar aunque te quieras ir y porque yo te dejo acá, ese jugador al otro día no rinde porque su cabeza está pensando en que su familia va a estar mejor allá. Y es una realidad que viven todos los equipos. en Sudamérica, ¿verdad? Los equipos que normalmente somos los que transferimos jugadores. Entonces, nosotros intentaremos mantener, primero intentaremos mantenernos nosotros. Segundo, intentaremos mantener, porque no hay mejor refuerzo en un equipo que los jugadores que ya tienen un tiempo y que han rendido. No hay mejor refuerzo. Intentaremos mantener la nómina lo más posible. E intentaremos también reforzar en aquellos puestos pero usando mucho de la imaginación y del poder que podamos tener. Profe, buenas tardes. Mateo La Verde, de la 13 Noticias. Usted acaba de mencionar algo que yo le venía a preguntar y era sobre la conformación de ese equipo para el segundo semestre. Teniendo en cuenta que ya son tres frentes que van a afrontar, ¿cómo lo ha analizado? ¿Cómo lo ha planteado? Teniendo en cuenta, como dice usted, lo económico, también los jugadores. se habla de la llegada del Chino Sandoval. ¿Qué le puede aportar ese jugador también a la plantilla? Sí. Lo primero es decir paso a paso. Tenemos un partido ahora y lo primero es eso. Tenemos que enfrentar un partido y lo tenemos que ganar. Entre todos lo tenemos que ganar. La plantilla actual, el cuerpo técnico actual, el doctor, todos los que estamos, los dirigentes y fundamentalmente la hinchada. Entre todos tenemos que ganar este partido. Es este partido el que tenemos que ganar. Y después, la buena intención de mantener la mejor plantilla posible de los jugadores que están y de poder traer los refuerzos que pensemos que en algunas posiciones nos está haciendo falta. Pero eso, eso tiene lunes y después viene, recién el jueves, viene dos, tres días después. Y eso que me estás preguntando viene dos, tres días después. ¿Alguna otra pregunta? No. Yo tengo una excepción. Sí. Profesor, primero, ¿me permite hacerle una pregunta general? Sí, para eso estamos. Sí, pero quiero ser prudente. Diga. Y aprovechando su recorrido de experiencia y seriedad, ¿qué ve usted en el sistema de campeonato en Colombia que sugiere? ¿Qué ve de pronto que se debe variar? y si la dimayor consulta a los técnicos. ¿Me permite le grabo la respuesta? Sí, sí. ¿De qué? Ah, si la permite grabar. No se va a perder nada, no se preocupe. Bien, antes que nada decirle que es un problema que no es de Colombia ni de la dimayor, es un problema que están viviendo todas las federaciones en este mundo y otra vez hablo de lo económico. El sustento fundamental de los equipos viene o de la concurrencia o los socios y son socios en algunos lados, pero fundamentalmente de la televisión. Y la grilla de televisión cada día usted ve que está más llena de partidos de fútbol. Y no podemos abstraernos de lo que está pasando en todos lados, lo que pasa, a ver, de esto se quejó Guardiola, se quejó Klopp, dos de los más grandes que seguramente tienen la billetera para subsistir y tienen un plantel amplio, pero también se quejaron porque dijeron que se les lesionaba a muchos jugadores o estaban cansados. Yo creo que la solución va a venir sola. Se van a dar cuenta en algún momento que el juego incluso va a empeorar. No van a jugar ni siquiera los mejores, van a jugar los que estén disponibles, que ya está pasando. No va a poder entrenarse un equipo y corregir los errores porque va a tener que tenerlos sobre algodones o viajando de un partido hacia el otro o de un país hacia el otro. Entonces, el juego que es lo que realmente atrae, porque esto es un entretenimiento, esto es un juego para entretener a mucha gente, va a empeorar o está empeorando. Entonces, alguien mucho más inteligente que yo va a tener la solución y seguramente va a racionalizar los calendarios. Aún jugando el tipo de campeonatos que puede ser con play-offs o sin play-offs o un campeonato único, yo creo que va a racionalizar los días de descanso, los días de competencia, los días de entrenamiento para que el juego vuelva a mejorar y vuelvan a jugar los que realmente son mejores y no los que estén disponibles. Porque suele ocurrir en este tipo de competencias que los equipos terminan jugando jugadores que a veces no eran ni suplentes, jóvenes que no estaban ni para debutar, pero la figura del equipo se lesiona en uno de los partidos esos y no puede jugar el siguiente o no puede jugar los siguientes en las siguientes finales. No voy a dar nombres, pero acá está pasando. Y nos pasó a nosotros en la anterior. Y le va a pasar a los siguientes si no se racionaliza el calendario. Lo que no quiere decir que cambie la competencia, yo creo, y lo he dicho siempre, que el campeonato colombiano es muy atractivo y es muy competitivo y permite que muchos o todos los equipos compitan hasta la última fecha a muerte o por clasificar o por no caer al descenso. Todos quedan involucrados de esta manera de competencia. Lo que hay que ver las otras competencias, cómo las racionalizan en el calendario, ¿verdad? Cómo ayudamos, por ejemplo, a los equipos que clasifican a internacional, cómo lo ayuda la propia federación y los propios otros equipos, porque un día te toca a vos, a que puedan competir en realidad de igualdad de condiciones con los rivales que va a enfrentar. Y no que a veces pase, como ya pasó acá en Colombia una vez, un equipo juegue de juveniles porque el otro está viajando. Es una racionalización que va a venir sola, no va a venir porque yo la diga ni porque allá la dijo Guardiola, va a venir sola. porque, como digo, si se sigue cargando de actividad, que es bueno, también quiero aclarar, yo creo que el jugar cada tres días, cada cuatro días es muy bueno. Lo que no es bueno es jugar cada dos días y entre medio un viaje a otro país y volver, ya no dan, y todas las semanas igual. Pero si es bueno la competencia, la competencia hace a la excelencia. No es bueno jugar cada diez días o cada siete, ocho días como antes, no, no, esto es mejor. Pero sí que las competencias, los diferentes campeonatos no se mezclen tanto, que no tengas que optar en un momento o voy por esto o voy por esto. Y cuando digas no, no voy a optar, voy por esto y por esto, te quedes sin ninguno de los dos. Eso creo que va a venir solo desde la propia racionalización de quienes dirigen y saben mucho más que yo. Muchas gracias a todos. Profe, gracias.